¿Qué es la coraje de la dirigencia política? Por ejemplo, Cristina es chorra, es chorra, no hay duda, ojalá que esté presa lo más pronto posible, ¿sí? No hay que tenerle miedo a esto por temor, o por ejemplo, juicio político de Alberto Fernández, sí, usted es un inútil señor, lo ha demostrado. No le tengamos miedo a que si Fernández, dentro del plano de la constitución, es destituido y es reemplazado por Cristina, que gobierne Cristina, sí, si ella es la titiretera de Alberto Fernández. La oposición tenemos que decir las cosas por su nombre, porque no nos quedan muchas oportunidades antes de terminar siendo una gigantesca Villa Miseria.